Estamos con los galardonados NORPALETS, Premio Cantábrico Excelente 2018 en la categoría Internacionalización. ¿Qué significa este premio para vuestra empresa? Bueno pues este premio para nosotros es todo un reconocimiento a una labor que hemos empezado ya hace cinco años, no es una labor sencilla como es la tarea de internacionalizarse y bueno también como empresa del norte pues esto un orgullo que te reconozcan la labor en tu zona de actividad, por lo tanto pues para nosotros es un claro reconocimiento de toda esta labor y nos sentimos pues muy orgullosos por ello. La apuesta por el exterior es muy fuerte. En nuestro caso sí porque tenemos un producto que pertenece a un nicho de mercado y por lo tanto nuestro nuestra actividad es la suma de muchos pocos y por lo tanto estamos obligados a internacionalizarnos. ¿Cómo se han sentido en esta cuarta edición de Premios Cantábrico Excelente? Bueno pues muy cómodos, muy bien, no nos esperábamos una gala tan amplia ni con un despliegue tan amplio y la verdad es que estamos bastante contentos y creemos que este tipo de eventos en la zona pues son bastante beneficiosos para las empresas que estamos aquí. Muchísima suerte en este proyecto exterior, muchas gracias.